el asambleísta Camilo Salinas. Gracias señora Presidenta, compañeros asambleístas. Bueno, es muy importante compañeros asambleístas que conozcan que el país en el mes de noviembre fue notificado a través de la agencia internacional en Estados Unidos, la FDA, que encontraron un producto aquí, perdón, en Estados Unidos, que tenían contaminación con plomo. Desde ahí se inició una investigación de manera integral y encontraron hasta la fecha del 25 de febrero en este país con un producto que es exportado por parte del país de Ecuador, que es Autofruit, que tiene canela y que se elabora aquí en el Ecuador. Encontraron cerca de 400 casos confirmados que tenía exposición en sangre, personas de tres años en adelante, plomo, en 47 estados. Desde ahí el Ecuador comenzó a investigar los alimentos procesados que contienen canela. de esta manera el ARCSA, que es la agencia de control sanitario, pudo investigar con el 50% de operatividad del equipamiento que tiene y que demostrado en las supervisiones que hicimos como comisión de salud con los compañeros asambleístas, no tienen el equipo necesario para poder investigar metales pesados en nuestro país. De esta manera el ARCSA para poder investigar alimentos procesados comenzaron a hacer convenios con universidades y empresas privadas y encontraron hasta el momento aquí en nuestro país, escuchen bien asambleístas, ya seis productos que tienen plomo en sus alimentos procesados. Uno de ellos ya informó en un comunicado nacional que es Gustadina que encontraron en la salsa de tomate que como no existe una norma técnica en el país ya los fabricantes de alimentos procesados ya no hacen investigación ni estudios de metales pesados en los alimentos. Asambleístas, son 70 mil alimentos procesados aquí en el país. En la investigación que hicimos con los compañeros asambleístas de la Comisión de Salud y las comparecencias que estuvieron la ex autoridad del ARCSA y la actual autoridad del ARCSA nos informaron que los equipamientos, el equipo laboratorio, capacidad resolutiva, no tienen y que no hay inversión y no han invertido durante más de cuatro años para poder hacer lo que es mantenimiento correctivo y preventivo. Asambleístas, si existen seis productos aquí en el país contaminados, imagínense cuántas personas ya tienen sangre, plomo en sangre y que no tenemos los números, presidenta. De esta manera, aquí en esta resolución y en esta petición que hacemos a través de la Comisión y al presidente que se fiscalice y que nos informen de manera urgente cómo avanza esta investigación, no solamente en alimentos, no solamente en alimentos, sino también en seres humanos, que existan vigilancia sanitaria, epidemiológica y que nos presente el ministro de Salud, la autoridad competente, protocolos y normas de tamizaje y de pesquizaje en seres humanos de cómo están haciendo el diagnóstico a nivel nacional. ¿Por qué le digo esto, compañeros asambleístas? Porque yo he solicitado por escrito al ministro de Salud en tres ocasiones, el 23 de diciembre, el 5 de enero, que nos informen cómo avanzan las investigaciones en seres humanos de la vigilancia epidemiológica y el tamizaje de presencia de plomo en sangre en seres humanos y no tenemos respuestas hasta el momento. Y aquí un poco ampliar lo que hemos conversado con otros asambleístas, presidentas, que en la Comisión de Biodiversidad existen también contaminación por mechero en los que son en las regiones y en el río. Asimismo, en la parte amazónica por la contaminación por minería ilegal existe una afectación en los que son ríos y también el compañero Hamilton ha hecho una investigación inclusive conozco al presidente de la Comisión de Soberanía con el equipo ha denunciado a la Fiscalía porque existen alimentos que están siendo consumidos por nosotros que tienen presencia de metales pesados. Con esto, compañeros asambleístas, si tenemos presencia de metales pesados en minería ilegal que contamina el río, en alimentos que no ha hecho un control agrocalidad, en alimentos que, como no hay norma técnica a partir del 2017, que controle o que exija a los alimentos hacer el estudio de metales pesados, estamos hablando que nuestro país está con presencia de metales pesados, principalmente de plomo y debemos exhortar al presidente de la República y lo hacemos en esta resolución que no solamente la Comisión de Salud fiscalice y nos pase un informe de manera urgente, también en esta resolución compañeros asambleístas está que venga el ministro de Salud acá al Pleno, acá en presencia de todos nosotros que nos informe y nos indique cómo avanza la investigación y qué protocolos y qué normas tiene el país para poder investigar metales pesados en seres humanos. Si solamente con un producto que fabrica el Ecuador y que Estados Unidos identificaron, ellos han invertido y han detectado cerca de 400 pacientes. Nosotros tenemos seis productos confirmados por el ARSA y no tenemos hasta el momento ningún caso. Y exhortar también al presidente de la República que invierta y fortalezca la agencia de control sanitario para que dé equipamiento necesario para poder investigar esto y poder estar futuramente saludable en nuestro país. Gracias presidenta y compañeros asambleístas. Gracias. Gracias a vosotros. Tiene la palabra la ley que, ¿qué es usted?